¿Qué pasa? ¿Estás bien, papá? Oye, Echinar, me alegra que hayas decidido irte. Pero me voy a quedar muy solo, hijo. No me digas eso, papá, por favor. Ni que me fuera tan lejos. Puedes venir cuando quieras. Soy responsable. Muy trabajador. Expando la empresa. ¿Qué más quieres? Probablemente no sea tan sencillo. Me han dado un chivatazo de la empresa. Osan llamó a la junta para una reunión de emergencia. Pues le dejaré que haga lo que quiera, papá. Estoy preparado para cualquier movimiento. Echinar, deja de meterte en líos con Osan. Se ha casado con tu hermana y ahora es miembro de la familia. Papá, si seguimos tendré que irme. Vale, está bien, se acabó. Termínate el desayuno. ¿Y qué pasó con tu madre? Escuché que la llevaste al hospital. ¿Y qué iba a hacer, papá? Típico de mamá. Desaparece y vuelve a nuestras vidas para convertirlas en un infierno. Echinar la saca del apuro. Después la llevé a un hotel. Echinar, escúchame atentamente. Es tu madre. Cuanto más le des, más cosas va a pedirte después. No te preocupes por eso, ya lo sé. Me preocupa Chala. Ella siempre la está confundiendo. Ojalá hubiera evitado que se conocieran. Apenas he podido hablar con Chala estos días. ¿Has probado el queso, mamá? Lo traje de Roma. Está delicioso. Me ha sorprendido que me llamaras para venir de repente. ¿Todo bien con Osan? No, mamá. Esta mañana ha salido huyendo de casa. Hace todo lo posible para no estar conmigo. ¿Y es que acaso no te preocupa? No me digas que te has rendido, Chala. Por supuesto que no me he rendido. Pero ahora las cosas parecen ir a mi favor. Ezra se va de Estambul, así que somos libres. ¿A dónde? A Antalya. Y además se irá allí con Chinar por trabajo. Van a abrir una sede. Así que eso era de lo que hablaba Chinar. ¡Qué alegría! Sí que lo es, mamá. De ahora en adelante estaré a solas con él. Curaré sus heridas. Seré muy buena. Comprenderá lo que valgo. Tal vez así tengamos una oportunidad. Aún así no creo que debas basar tus planes en las decisiones de terceras personas. ¿Qué hago, mamá? ¿Qué más puedo hacer? Hago lo posible para estar bien en mi matrimonio. Pero él se fija en otra persona. ¿Qué pasa? Vaya, 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 vaya con Osan. Yendo hasta tu puerta para decirte tú no te vas. Seino, te ha durado el enfado dos días. Bueno, es que en realidad no está casado. Impresiona enterarse de que un hombre es capaz de hacer eso. Yo no estoy impresionada, Seino. ¿Y qué más daría si lo estuviera? ¿Has olvidado todo lo que me hizo? ¿Puedo confiar en Osan a partir de ahora? Pues no. Ya, pero a juzgar por lo que ha hecho, no parece que se vaya a dar por vencido. Lo sé, lo sé y por eso quiero irme. Si no llamará a mi puerta, me llamará en horario de oficina e intentará hablar conmigo. Ya estoy cansada de todo eso. De verdad, no puedo más. Yo me encargo, Musa. Haré todo lo que pueda para impedir que Ezra se vaya de Estambul. Vale, tío, haz lo que quieras, sin problema. Pero, ¿no crees que ya es un poco tarde? No me importa, Musa. Encontraré la manera, tengo que hacerlo. Pero, Osan, ¿qué vas a hacer? Dime. Soy el director ejecutivo de la compañía, pues cancelaré el proyecto de Antalya. Conoces a la gente de la junta directiva. Les da igual si Chinaro, la infraestructura, no están listos para empezar el proyecto. Su único objetivo es poder expandir el negocio. Le apoyarán sin duda. Hasta ahora he conseguido que la junta directiva apruebe muchas cosas. Sé cómo manejarlo. Hacemos al señor Osan para... Nada. Buenos días, señor Osan. Buenos días, señor Osan. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Buenos días, señor Chinar. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, bienvenido. Bienvenido. Muy bien. ¿Y ustedes? También bien, gracias. Señor Osan, ¿cuál es el motivo de esta reunión de emergencia? Chinar Gilmas ha tomado algunas decisiones sin mi conocimiento y sin mi consentimiento. Y creo que no debería haberlas tomado. Bien. Como empresa, siempre estamos abiertos a nuevos proyectos e iniciativas. Sin embargo, la infraestructura de Millennium Soft no está preparada para una nueva sede en una ciudad como Antalya. Chinar es nuevo en este puesto, por lo que entiendo su entusiasmo de verdad. Atribuyo esa decisión tan apresurada a tu ingenuidad y a tu falta de experiencia. Gracias por sus valiosos comentarios. Pues si la infraestructura no es suficiente, habrá que fortalecerla, ¿no? Recuerde que es usted el responsable de que eso no haya ocurrido. Invertimos mucho dinero tanto en infraestructura como en otros detalles técnicos que no entiendes. Pero como has decidido hacer una operación tan complicada sin analizar previamente el campo en el que te metes, Es normal que no sepas de lo que hablas. ¿Eso cree? Se equivoca, señor Osan. Tengo la lección aprendida. En los archivos que tienen frente a ustedes pueden ver el beneficio anual que obtendremos si iniciamos la operación. Seamos sinceros. Estos son suposiciones. Ilusiones tuyas. Señor Osan, si usted no está de acuerdo, ¿por qué no someterlo a votación? A todos parece gustarnos esta idea. Por favor, voten. Claro. Entonces votemos. ¿Votos a favor de comenzar la operación en Antalya? ¿Eso es todo? Enhorabuena a todos por el proyecto de Antalya. Muchas gracias. Siento mucho haberles hecho perder su tiempo. Disculpas en nombre del señor Osan. El resto de información la tienen en su correo. Hasta luego a todos. Hasta luego. Chala. Eres una buena gerente. Y una mejor administradora. ¿Por qué has votado a favor sabiendo que es una mala decisión? Pero no creo que sea una mala decisión, Osan. Chinar necesita ese tipo de responsabilidad. Además, Esra y él podrán empezar juntos de cero allí. Y no quiero interferir en eso. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.